Inmediatamente Sofía de Vintimilla, ella está desde el barrio Bella Vista de Calderón. Nuestros vecinos nos piden ayuda y piden ayuda a las autoridades para que les den adoquinado, pavimentación, arreglo de una calle que está en muy malas condiciones. Sofía siempre está revisando la ciudad y te encuentras con este tipo de casos que son lamentables, la vialidad. Ojalá Quito y los nuevos alcaldes de autoridades se den cuenta que la ciudad necesita tener buena vialidad. Una calle pavimentada, una ciudadela pavimentada es progreso y aquí lo que vemos realmente es un desastre. Adelante contigo Sofía. Así es Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Ojalá, porque es una de las necesidades prioritarias de cada uno de los barrios. Yo estoy justamente parada en el medio de dos barrios, Cristo Rey y 10 de Agosto, aquí en el sector de Villa Vista de Calderón. Y ustedes pueden ver que en ninguno de los dos barrios existe una pavimentación o un adoquinado de estas vías. En la parte de aquí de mis espaldas pueden ver que ya existen bordillos y alcantarillados, sin embargo, en el otro lado no existe. Sin embargo, la solicitud de la comunidad es que en estas cuatro cuadras que ya están organizadas, por favor, realicen el adoquinado. Sin embargo, ustedes van donde las autoridades competentes y no les dan una respuesta clara y ya ha pasado casi dos años. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Es verdad que se ha solicitado que nos den adoquinando, que se hagan los trabajos necesarios, pero no tenemos respuestas de ninguna autoridad. Ahorita igualmente la delincuencia nos acecha aquí día y noche, pero igual la policía no, cuando se llama no acuden porque dicen que están en otro operativo, que están en otro lado y que prácticamente somos aquí un barrio de nadis. Y eso pasa precisamente por el estado en que se encuentra el sector. Ustedes pueden ver esos árboles que van a ver en imágenes en estos momentos. Ese es el parque de estos dos barrios. Imagínense, más bien esto sirve para guarida de delincuentes a toda hora. La señora me decía que su hija fue asaltada hace pocos días a las 11 de la mañana y ustedes ya tienen miedo de este tramo poder caminar y lo que hacen es venir en taxi. Exactamente, claro. Por lo que la inseguridad mismo, la gente sabe estar apostada en los terrenos baldíos fumando droga o, quién sabe, haciendo otras fechorías. Entonces, para nosotros es peligroso y lamentablemente las autoridades no hacen nada por este barrio. Es complicado incluso caminar. Ustedes pueden ver cómo las veredas se estrechan, claro, pasa un vehículo, levanta una gran cantidad de polvo, todo el tiempo a flexiones respiratorias y, por supuesto, lo más grave es cuando llueve porque ahí sí se forman realmente ríos. Esto se hace una piscina. Una piscina es aquí al frente. Es un río así. Y se estanca el agua ahí. No sé por qué. Y ustedes tratan de caminar por donde pueden porque las veredas también están llenas de maleza. Así es, claro. Como usted mira, no se puede caminar, no se puede andar. Y otro de los problemas que tienen es la recolección de basura. Si bien pasan los días establecidos, no pasan a una hora fija. Hay una gran cantidad de perros callejeros y miren cómo se desperdiga la gran cantidad de basura. Pese a que aquí hay un letrero que dice que no se bote basura, no tienen un lugar específico, no tienen contenedores. Como no pasan un horario, tampoco saben dónde son los puntos en los que los camiones recolectores podrían recoger estas basuras. Así que es un trabajo y es necesaria la colaboración de la ciudadanía en esto, pero también las autoridades que pongan unos tiempos y unas especificaciones para que no pase esto. Y obviamente aquí no hay más que decir a las autoridades competentes, a las próximas autoridades, por favor, dolerse un poquito de la gente y de las condiciones en las que vive. Son dos barrios bastante largos. La calle conecta con las brías principales de Calderón. Todo el tiempo caminar así es complicado, ¿no? Y peor si es que tienen un parque en estas condiciones que más bien la que alberga hay roedores y delincuentes. Esa es la información. Ustedes continúan con más Roberto.